Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver los códigos de un juego que se llama Fruit Battleground. Vamos a ver los códigos nuevos y también vamos a comprobar los códigos activos. ¿Qué pasa? Que se me ha bugueado. Antes que empecemos con los códigos, os quiero pedir un gran favor que os suscribís a mi canal y también des like al video que es muy importante. Muchísimas gracias. Tengo algo nuevo, un hielo, una fruta rara de hielo. ¡Qué bien! Vamos a empezar con los códigos. Y el primer código es FATSTAX. Final Z. Y vamos a ver. Y pues se nos dio dinerito. Lo siento. Fijaos vosotros porque yo no me he fijado cuánto tenía yo y cuánto se me añadió, pero no sé, unos, no sé, 400 como mínimo o más. Yo creo que más. Yo no tenía tanto. 5.900. Vamos a ver este. It just don't stop. Pues este sí nos dio 300. Este código. Vamos a ver el siguiente. Código RAIN IN GEMS. Bueno, no tanta lluvia, pero bueno. Vamos a ver este. Gear for URTH. Vamos a ver si 6.500 tenemos y se nos añade 500. Muy bien. Este sí que está bastante bueno el código. Vamos. Vamos a ver el otro. Código LONG WHITED. Ah, y ya lo han quitado. Qué pena. Vamos a ver este si está funcionando. Let's go 130K. Este es un código antiguo, pero todavía está funcionando. Qué bien. Si no habéis aprovechado de este código, nos da como 400 cristalitos o más. Era un buen código. Vamos a ver el siguiente. Código PAW GO CRAZY. A ver si funciona. No, este ya lo han quitado. Vamos a ver este. Update TIME. Y este también lo han quitado. Bueno, han añadido unos códigos y los antiguos lo han quitado. Nosotros no nos disgustamos porque ya hemos aprovechado estos códigos. Y si tú no has aprovechado, lo siento mucho, pero tienes más. Tienes otros códigos nuevos y te darán... Bueno, yo tenía 5.000 y piquito. Ya tengo 7. O sea, como mínimo, 1.500 te lo va a dar. Como mínimo. Vamos. Vamos a ver. Bueno. Me pregunta si quiero cambiar mi lado por otro. Ya lo sabía yo, que me va a salir algo malo. Pero bueno. Estoy intentando sacar por lo menos un épico. Pero nada. No me sale nada. A ver. Otro raro. Que es oscuridad. Paz. Bueno. Con eso nos quedamos de momento. Y nos vemos en el siguiente video, chicos. Os vuelvo a pedir que os suscribís a mi canal. También deis like al video, que es muy importante para mí, para mi canal. Hasta pronto. Hasta pronto.